Muchas gracias a todos los miembros de esta mesa. Algunos ya han participado en componencia esta mañana. A los otros, aunque ya les conozcáis, los presentaré ahora mismo. Como vamos un poco de tiempo ya pasado, si tenemos actividades esta tarde que no nos queremos perder, vamos a cortar un poco la mesa redonda. Creo que aún así nos dará un poco pie a tratar todos estos temas que tenemos encima de la mesa. Voy a empezar por presentaros a algunos miembros que están aquí, que no han tenido ponencia y que, por supuesto, se merecen su presentación. Sergi Montaner, presidente de la Patuna Infantil de Berga, una asociación sin ánimo de lucro dedicada y adaptada a los más pequeños. En ella se transmite el valor de la tradición y se forma a futuros patumaires en un clima de igualdad y respeto por las tradiciones. Lleva vinculado a la fiesta desde hace más de 30 años. Sergi nos va a dar una visión sobre la transmisión y la transmisión como forma de construir cohesión social, forma de construir sociedad, que seguro que va a ser muy enriquecedora. Lluís, yo creo que a Lluís le conocéis todos, porque Lluís es uno de los expertos en este tipo de patrimonio y además concretamente vinculado a la Convención de Patrimonio Inmaterial. Lluís García Petit fue jefe de departamento de patrimonio del Centro Unesco de Cataluña y coordinador de tres inventarios de patrimonio cultural inmaterial en la Reserva de la Biosfera de Monseni, que fue inscrito como registro de algunas prácticas de la Convención, como ya seguro que sabéis todos. También en Menorca y en el Parque Natural de Cadí Moixero. También participó en la candidatura de los Castells y en el Plan Nacional de Salvaguarda de Patrimonio Cultural Inmaterial. Ha formado parte de la reunión de expertos que elaboró las bases del capítulo sexto de las directrices operativas de la Convención sobre salvaguarda y desarrollo sostenible. Y actualmente es miembro activo del foro de las ONGs acreditadas de la Convención. Y por su parte es Rubén Gaón, Rubén, que es el presidente de la Coordinadora de Coles Castelleres de Cataluña, la federación que acoja más de cien colles castelleres del país. Rubén es Castelleres del Nens del Vendrel, una cola casi centenaria de las más importantes del país y ligada a la figura del maestro Pauz Casals. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, y el tema que tenemos aquí para tratar, creo que no puede ser más amplio y más lleno de aristas y de vertientes como puede ser la cohesión social. Si queréis luego empezamos con la primera pregunta que va a ser ¿qué es la cohesión social? Que no es poco. Sí que yo quiero empezar, aunque ya lo ha explicado Saida, ha hablado un poco de la Convención y cómo la Convención construye esta cohesión social o cómo la identifica. Y como ha explicado ella, yo creo que según la Convención la cohesión social se vincula sobre todo al sentimiento de identidad, por supuesto, de responsabilidad y de pertenencia. Creo que aquí estamos todos de acuerdo, aunque estas son dos de las claves, la identidad y la pertenencia, pero que el concepto es mucho más amplio, ya se ha comentado, se pueden tener distintos tipos de identidad, distintos tipos de pertenencia y no en todos los ámbitos, y hablo de ámbitos también espaciales, se entiende la identidad de la misma manera. Entonces, esto quiero que sea un debate, hablemos, charlemos, conversemos entre nosotros, con la gente del público, pero aquí va la primera pregunta, a ver quién se atreve. ¿Qué es la cohesión social? Cuando hablamos de patrimonio cultural y material, ¿qué entendemos por cohesión social? ¿Quién se lanza? Luis, te mira a ti. Me voy a lanzar. Bueno, yo no tengo ni idea de lo que es la cohesión social, pero a mí lo que me parece importante, tanto cuando hablamos de cohesión social como cuando nos hacemos otras preguntas sobre, como se han hecho desde esta tribuna, sobre qué entendemos por comunidad, qué entendemos por identidad, qué entendemos incluso por participación, qué entendemos por tantas cosas. Yo creo que lo importante es que lleguemos a un consenso y nos pongamos de acuerdo en el significado de los términos para poder comunicarnos y entendernos mejor. Y creo que este es el gran mérito, uno de los grandes méritos de la Convención, precisamente, que establece un concepto de patrimonio cultural inmaterial, consensuado a nivel internacional, con una única definición, cosa que no tiene en otros términos como cultura, por ejemplo, y eso sirve para que los países, las comunidades, los expertos se entiendan y puedan hablar un mismo lenguaje. Después podemos buscarle tres pies al gato y a mí no me gusta la definición porque eso, porque aquello, pero si no es útil para comunicarnos y tiene un significado consensuado, pues yo creo que es de lo que se trata. Porque el patrimonio es un constructo social, pues evidentemente somos una especie social y el lenguaje es un constructo social y todos son constructos sociales. Por consiguiente de lo que se trata es que busquemos una definición en la que nos sentamos cómodos mayoritariamente para poder seguir hablando y gestionando, salvaguardando ese patrimonio, que es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es superar un poco estos debates teóricos y ir a lo práctico, que es, hay una realidad cultural que se nos está yendo de las manos a nivel mundial y debemos actuar para salvaguardarla. Este es el objetivo de la convención, por lo tanto, yo lo que percibo en los trabajos de campo que hemos hecho, en los inventarios, es que para la comunidad estos discursos se le escapan y que en todo caso cohesión e identidad van muy ligados. Y que desde el momento en que te aproximas a esa comunidad, o en ese inventario del Parque Natural del Cadí Mucharó, que hicimos, cuyo director está aquí, por cierto, lo que percibe es que si lo miran desde fuera, eso les refuerza su autoestima y les refuerza, por consiguiente, su identidad colectiva y su cohesión social, que van íntimamente ligadas. Me alegra mucho, además, Luis, que hables de la convención también en estos términos, porque, bueno, me toca defender a la convención, pero creo que a veces como que tendemos todos, todos los que nos dedicamos a este ámbito, a pensar que la convención nos ha puesto encima de la mesa un montón de cosas que son malas, por decir así, que son perjudiciales para nuestro patrimonio, pero también nos ha dado unas bases sobre las que trabajar y gracias a eso estamos aquí hablando de todos estos conceptos, o sea, que creo que esto es importante. ¿Alguien más queda? Sí, se me oye. Bueno, yo voy a ligar dos conceptos, un poco lo que hablamos ayer, lo que se habló ayer con lo de hoy, porque en el caso, por ejemplo, de la manifestación de la que hablaba yo, que está en Mallorca, sí que tiene mucha importancia, porque el rasgo de identificación, es decir, el anclaje identitario se produce no de manera a lo mejor, sí que de una manera en oposición, es decir, en una isla pequeña donde el turismo es la principal fuente de ingresos, hay una necesidad de tener un anclaje identitario. Entonces, la civila, como en oposición a lo que viene de fuera, sí que ha ayudado, o sea, es un elemento de cohesión, es decir, nosotros somos esto y ha ayudado, y creo que en ese sentido sí que es un poco lo que explicaba la convención, sí que ese es el espíritu, creo que es un ejemplo de buenas prácticas en ese sentido, que a veces hablamos de los riesgos, sí que existen, pero también existe esa confluencia, en un lugar donde hay necesidad de identidad, por oposición a la globalización, y a algo que nos viene de fuera, que evidentemente hemos asumido, porque es nuestra principal fuente de ingresos, pero creo que el patrimonio cultural inmaterial como salvaguarda de los rasgos identitarios. Y no sé si he contestado a lo que me preguntabas. Sí, nosotros en este caso, y llegando un poco a la definición de lo que es para nosotros la cohesión social, tenemos una parte muy importante en equilibrio, ¿vale? Yo hablo de mi caso, estamos tratando con niños, estamos tratando de la transmisión, que ya lo hablaremos más tarde, pero estamos hablando de transmisión de patrimonio. En este caso, hay que remarcar que nuestra organización, la Apotemia Infantil, no nace desde el punto de vista de querer transmitir algo, de ser una escuela, de querer pasar un patrimonio, no es eso. O sea, parte de un punto muy diferente, muy diferencial, que es el juego del niño. A partir de aquí, aparece una señora que está allí, que es mi madre, fue un poco la causante de todo, una persona que fue mi abuelo, pues empezó a hacer una fiesta de barrio, como muchas, muchas fiestas hay, de emulación de un patrimonio, no de un patrimonio directamente, y no es una escuela. Entonces, empieza un nuevo camino, un camino diferente, que nadie había pensado como escuela de patrimonio, o un traspaso de patrimonio en este caso, ni de cultura, ni de nada, pura diversión de niños. A partir de aquí, el tiempo cambia, y tenemos que adaptarnos, y vemos un elemento claro de cohesión social. Y aquí es donde cambia todo. Aquí cambia todo porque empezamos todos a cambiar. De golpe, hostia, perdón, lo hacían todos niños de verga, niños concretos que se iban con una libreta, se apuntaban una tarde, y los niños hacían la patum infantil, que era exactamente lo de la patum gran, pero con menos recursos y para divertirse. Aquí hay un cambio. O sea, nuevas legislaciones, aquí hay un cambio. Queremos transmitir el patrimonio, el segundo cambio de cohesión. Pero empieza otro cambio que no solo los niños del pueblo quieren hacerlo, quieren hacerlo los niños de la comarca. No solo los niños más conocidos del pueblo quieren hacerlo, la gente inmigrante que viene aquí de verga también quiere hacerlo. Y empieza la segunda fase de lo que empezó como un juego y acaba siendo puramente cohesión social. Ahora mismo las plazas de la patum infantil salen al sorteo, hacemos un sorteo. Entonces, es oferta-demanda. Tantos niños que tienen que cumplir una edad concreta, se meten dentro de un bombo. Evidentemente, todos sabemos que la legislación es muy difícil, pero sí, se meten dentro de un bombo, salen los niños y sabes los niños que durante un año, porque tampoco queremos perpetuarlo, pueden aprender a hacer o tienen una experiencia con la patum infantil. En este caso es cohesión social, porque estamos hablando de personas venidas de fuera que aprenden el patrimonio haciendo propiamente una tradición y que además es aleatorio, o sea, cada año va cambiando. O sea, yo creo que es una diáspora de patrimonio importante en este caso, porque la tradición se aprende no con la teórica, sino con la práctica y eso es bueno. Y yo creo que cohesión, desde el punto de vista de cohesión social, desde el punto de vista de la patum infantil, es exactamente esto. Es poder dar sentido a que mucha gente aprenda la patum, que muchos niños aprendan la patum, haciéndolo con unas iguales condiciones. Y esto es un... Ya has introducido uno de los temas claves dentro de este concepto de cohesión o construcción social, que es la transmisión. Y además, ¿cómo entendemos la transmisión? O sea, creo que igual que hay muchos tipos de identidad, hay muchos tipos de transmisión. Y no todas las... Toda la transmisión ayuda a construir cohesión social. De hecho, en el último comité de la UNESCO, en el órgano de evaluación, que sabéis que son los que evalúan todos los expedientes que se presentan, hizo una reflexión que es muy interesante, yo creo que de la que podemos hablar aquí, que es en las medidas de salvaguarda, como forma de transmisión, se escribe siempre la educación formal. Es la introducción del patrimonio inmaterial dentro de los planes educativos formales. Pero realmente, si lo que queremos es construir un concepto de pertenencia, de identidad en torno al patrimonio, lo hacemos a través de la educación formal, de los sistemas formales de educación, o se hace de otra manera, ¿no? Creo que lo hemos visto en un montón de ejemplos, nos la acaba de contar, Sergi, de esas tradiciones que se transmiten en el ámbito familiar, en el ámbito vecinal o comunal, de padres a hijos, de vecinos a vecinos. ¿Cómo hacemos esta transmisión para que realmente sea efectiva a la hora de crear un concepto de cohesión social y de construcción social? Y luego, Sergi, sí que quiero que nos expliques bien cómo funciona la patria infantil. Bueno, pues yo, si os parece, comento de las cuestiones que habéis ido planteando hasta ahora algún apunte de cada una de ellas. En primer lugar, en relación a la convención de salvaguarda, yo creo que fue excelente y que nos ha traído muchísimas cosas buenas. Que imagino que a medida que vayamos avanzando, pues todo es mejorable y se podrán aportar muchas más cosas, como lo que comentaba la ponente anterior, el tema de centrar la atención sobre el valor social del patrimonio, como hace, pues como la convención de Faro, por ejemplo, ha señalado, y girar hacia ahí, hacia que el patrimonio pues consiga que tengamos todos una mejor calidad de vida. Pero vamos, que el punto yo que reseñaría, sobre todo, y porque lo veo en el día a día, lo que ha supuesto la convención para salvaguardar patrimonio cultural y material, el punto clave para mí es el centrar la atención sobre el protagonismo de las comunidades locales. Los que vivimos en las comunidades locales, sobre todo yo creo que los que estamos en la parte de gestión, hemos visto un cambio muy importante en cómo se abordaba la creación de oportunidades para la salvaguarda de este patrimonio desde lo local, a partir de lo local. En relación al tema de la cohesión social que comentabais, pues efectivamente yo creo que es un sentimiento, se puede definir como un sentimiento de unidad de un grupo humano que comparte unos valores, unas creencias, unos rituales, generalmente un territorio también, y que hace, que es un sentimiento que genera sentido, sentido para ese grupo humano. Pero lo que yo resaltaría, y lo hemos visto yo creo a lo largo de todas las ponencias, es la capacidad que tiene ese patrimonio de que hay veces que los valores cambian, pero el patrimonio en sí sigue siendo efectivo para dar sentido a ese grupo humano en sus valores, en sus creencias, incluso aunque el sentido, o sea, el sentido que esté aportando ahora un ritual como la falleta de San Juan pueda ser diferente al sentido que aportaba hace dos siglos, pero sigue siendo un elemento vivo y válido generador de sentido y de cohesión social. Y en relación a la última cuestión sobre el tema de la educación formal, no formal, yo creo que es muy positivo todos los esfuerzos que se están haciendo desde todas las administraciones para que el patrimonio cultural sea material, inmaterial, sea un elemento palpable en los currículums y se trabaje en la educación formal, pero desde luego está clarísimo, vamos, yo lo tengo clarísimo, que es un elemento cuyos cauces y mecanismos de transmisión no tienen que estar, no tienen que depender de lo formal, de la educación formal, tiene que depender de las formas tradicionales de transmisión. ¿Qué nos puede pasar? Pues que haya momentos como nosotros, por ejemplo, con la técnica de construcción en piedra seca, nos ha pasado, es un elemento que tradicionalmente se ha trabajado muchísimo en Sobrarbe, muchísimo, vayas a donde vayas, mires a donde mires, hay miles de kilómetros de muros de piedra seca y de construcciones, pero llegó un momento en las últimas tres o cuatro décadas en el que el número de personas que sabían manejar la piedra seca se había reducido a la mínima expresión. Entonces, ahí sí que hace falta que se haga esa reflexión y que haya un impulso de alguna forma pues para introducir, ¿no? Pero la idea es que una vez de que, bueno, pues es un, es un, una vez de que estas pequeñas píldoras de recuperación se pongan en marcha, pues lo ideal sería que se siguiera transmitiendo en el seno de la familia y de la comunidad vecinal. Y quería oír también a Rubén porque además yo creo que todos los que tuvimos ayer la inmensa suerte de participar en el taller de Castells que nos ofrecieron los Castellos de Verga pudimos sentir directamente de una manera yo creo que física lo que es la cohesión social en torno a a un patrimonio material. Correcto. Yo, pues mira, explícale sobre todo, perdona un poco la voz, estoy un poco constipado. La parte que nos, que implica Castells, soy Lluís, seres conscientes al cien por cien, en su momento cuando se declaró como patrimonio, uno de los valores que se tuvo muy en cuenta es la parte de integración. Yo creo que la cohesión social está muy ligada a la integración y evidentemente muy ligada a la identidad y el sentido de pertenencia que estábamos hablando. El sentido, yo creo que los Castells es un ejemplo, es el ejemplo tipo seguramente de esta cohesión y de esta integración. es una actividad bicentenaria que se ha sabido transmitir de padres a hijos, es una actividad que a nivel de integración es prácticamente perfecta, incluye desde niños pequeños hasta abuelos de 90 y 100 años que te puedes encontrar colaborando en lo que puedan. O sea, que hay Coyas Castelleras como la nuestra, por ejemplo, que son 100 años que pueden incluir tres generaciones dentro de una misma familia. Cualquier persona con cualquier estatus social puede participar, no hay limitación de personas, que es una que como actividad cultural es de las pocas que no tiene limitación porque casi todas las entidades tienen que tener la limitación porque la tienen que tener, los Castells no, todo el mundo tiene un hueco dentro de una piña, dentro de un tronco, todo el mundo tiene un hueco con lo cual es 100% integrador, se hablan muchísimos idiomas, o sea, realmente al final tiene todas las características para poder integrar a cualquier persona que se acerque a un territorio. ¿Vale? Gente que venga fuera de Cataluña, gente que viene de España o gente que viene fuera de nuestro país porque se puede encontrar eso, se puede encontrar el conocer una actividad cultural sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de limitación. Además, es un tema que no sé si es del todo, pero realmente a poco coste. Quiere decir, en épocas donde ha habido una crisis económica la gente se ha acercado mucho más. ¿Por qué? Porque les permite realizar actividades a nivel de, ya os digo, muchas generaciones y de cualquier tipo de estatus social. Realmente, esa transmisión yo creo que se ha hecho correctamente de padres a hijos. Ya os digo, es una actividad bicentenaria. De hecho, hoy en día en muchas escuelas de Cataluña se realizan talleres, hay incluso las horas de libre elección que muchas utilizan a hacer castéis y de esta manera se intenta transmitir, porque nosotros sí que tenemos una necesidad de que constantemente entre gente a nuestro local, a los locales de las collas porque necesitamos gente para hacer castéis. No podemos tener esa limitación de decir, se apuntan todos y los limitamos. Ojalá. No es el caso. Ojalá no, los cogeríamos. Entonces, realmente al final yo creo que cualquier persona que en su territorio tenga una colla castellera como es en el caso o que realmente que viva en Cataluña ha podido tener la sensación de participar en una actividad castellera. Incluso es que tú puedes acercarte un día a una diada castellera y te puedes poner bastante cerca del castell o incluso en un momento dado poner las manos encima de un castell. Eso no te lo permite cualquier actividad. Realmente pues eso te hace tener ese sentido, ese sentido de integrador, ese sentido de pertenencia, ese sentido de identidad. Es un símbolo de identidad. O sea, los castellos se han convertido en un símbolo de identidad muy importante. Hemos pasado unos años un poco convulsos en Cataluña y ha sido un elemento muy identificativo del pueblo y de la lucha, de la lucha el representar que todo el mundo es importante dentro de una construcción como es Castells y que realmente cuando unimos fuerzas somos mucho más fuertes. Cuando nos unimos todos somos mucho más fuertes. Yo creo que ese más sentido de identidad o de pertenencia y elemento integrador no puede haber. Sí, sí, desde luego que es construcción social literal. O sea, es literal. Bueno, permítame que volvamos un poco a la parte de la transmisión porque también toda esta identidad o sentimiento de pertenencia es lo que nos ayuda a hacer que esos patrimonios que el patrimonio siga estando vivo y que se siga transmitiendo y que lo sigamos pudiendo practicar. Entonces, vamos a volver al tema de la transmisión. Tenemos un ejemplo buenísimo con la Patum de Berga, con la Patum infantil que sale un poco del concepto de transmisión un poco más tradicional o que todos ponemos en los expedientes. Cuéntanos un poco cómo funciona y cómo vosotros veis luego esos resultados de los niños que participan en la Patum infantil tienen luego esa implicación en la Patum gran. Sí, sí. Bueno, primero de todo, gracias por ponernos como ejemplo. La verdad es que tenemos una suerte enorme. Tenemos una suerte enorme no solo como Patum infantil sino como Berga en general. O sea, nosotros tenemos juliganismo de fiesta que es una cosa muy, muy heavy. O sea, los niños de pequeño cuando crecen aquí tienen merchandising de la Patum. Juegan con juegos y ya lo habéis visto si vais a dar una vuelta por el carrero mayor lo veréis. Esta tarde tendréis la suerte de ver todas las comparsas de la Patum. Es su ídolo. Su ídolo es la Patum. Entonces, hay mucha demanda en este caso. Todos esperamos a que nuestros niños sean pequeños y que los podamos llevar todos a la Plaza de San Pera a saltar la primera Patum. Esto es muy importante porque esto ya son estamos hablando de valores de transmisión que a mí me hacen el trabajo muy fácil. Luego, crecen con ganas de aprender Patum. Luego, lo que hacemos en la Patum infantil es acoger a estos niños mediante monitores. En este caso, son cuidadores de la Patum infantil que hay muchísimos. Estamos hablando de más de 150 niños en cada Patum pero estamos hablando de 60, 70 monitores en la Patum. Son 15 días de ensayo que hacíamos antes de la Patum. ¿Por qué? Porque tú eres un niño y entras en una comparsa concreta. Lo que hacemos es enseñarte no tan solo lo que es la Patum en sí, o sea, de saltar los pasos que tocan en cada una de las comparsas, sino lo que intentamos enseñarte son valores. Estás haciendo esto. Esto es lo que estás haciendo. La transmisión es un poco el valor este y tú vas a ir a la plaza. Tú eres, en este caso, durante ese día eres el protagonista pero si no hubiese toda esta gente al lado, todos los otros niños que igual no tienen la suerte de poder participar activamente como protagonistas pero que están allí también siendo protagonistas, no haces nada. Y este es un valor muy bueno. La transmisión es esa. La transmisión es, yo soy el protagonista, tengo mucha suerte, la tradición me viene heredada de muchísimos, muchísimos años y hemos sabido perpetuar esta tradición. Ya te digo, no empezó con la idea, mi abuelo no empezó con la idea de que esto es una fiesta de transmisión, ni es una cosa que digamos, hostia, yo quiero hacer una escuela, no quiero hacer una escuela, yo quiero que los niños se lo pasen bien. Y a partir de aquí y gracias a muchísima gente que se ha implicado en la patrón infantil como lo que decíais, un poco como barrio, luego como comunidad, luego como ayuntamiento, por ejemplo, que nos ayudan muchísimo, muchísimo en este aspecto, pues entre todos hemos construido una fiesta que por suerte es abierta, es participativa, no hay exclusiones en cuanto a sexo, fuimos de los primeros en mezclar lo que era tradición con libertad en este aspecto porque había muchas plazas o había muchas comparsas que eran por tradición reservadas exclusivamente a mujeres, hombres. En este caso lo que hemos hecho es abrir un poco la caja a ver qué pasaba y de eso ya hace muchos años, han pasado muchos años desde que lo hicimos. ¿Con qué luchamos? Luchamos con esto, con que puede haber un tabale que fuese una chica, fue el primero en la patrón infantil y estamos encantadísimos. Angelitos o ángels que lo hagan dos niños, fantástico, encantados y luego luchar con otras cosas que también es importante. En este caso sí tengo que hacer o remarcar los problemas que tenemos que seguramente y se comparten con todos los que estamos organizando fiestas son los mismos. Por una parte, desde el punto de vista económico tendríamos que dedicarnos solo a esto pero estamos haciendo malabarismos para que nos salgan los números y para que persistan los colectivos de apoyo a las fiestas y por otra parte la parte de legislación. Aquí sí que tengo que hacer un pequeño inciso. Nosotros estamos luchando contra una ley que se hizo hace muchos años y que es la ley europea de Directiva Europea del Fuego. Estamos hablando de que se planteó el 2009 y el 2010 se puso en práctica y que va en contra de lo que es la tradición propia de aquí. O sea, ayer sé que salieron unas fotos con unos niños que eran muy pequeños con petardos aquí se llaman fuets en la cola y que la gente se puso las manos en la cabeza. Teniendo en cuenta eso no es lo que queremos exactamente. O sea, nosotros queremos que haya un término medio creo que se está hablando con el Ayuntamiento de Berga que por suerte lo tenemos siempre al lado y que crecemos juntos lo que queremos no es eso o sea, no queremos que los niños muy pequeños tengan eso queremos control sobre eso y nosotros ser responsables a partir de aquí bajar un poco las edades que nos pusieron porque lo que hicieron fue aplicar unas leyes de casetas del fuego y eso impactó con la tradición que eso creo que también es importante tener en cuenta o sea, como tema de debate creo que es importante la cohesión social se rompe cuando hay leyes que también apelan a tú como usuario y lo que quieres es romperlo o sea, nos aplicaron unas leyes que eran para casetas de petardos a una tradición pues ya sabéis los años que tiene o sea, tradicional y aquí son nuestros problemas a partir de aquí si quitamos esto nuestro trabajo es maravilloso es yo creo el mejor que puede haber que es poder transmitir una cultura ya hablábamos de como decía él participativa sobre todo porque están todos participando en una misma fiesta pero además popular en cuanto a que la gente del pueblo puede acercarse puede ver los ensayos lo hacemos de manera abierta y todo el mundo puede estar allí participando es una suerte enorme o sea, mi trabajo es magnífico nada a decir y que además es una manera en la que estamos garantizando la viabilidad de una fiesta la viabilidad que es uno de los grandes riesgos que siempre se menciona de los riesgos de amenazas que tiene el patrimonio inmaterial y aquí va la siguiente pregunta sí, Lluís yo antes con el tema de la transmisión con permiso quería comentar un par de cosas por una parte ayer nos recordaba bueno nos explicaba María Gúndez que el órgano de evaluación había insistido en la función de la familia para lo que es la transmisión es algo con lo que yo coincido plenamente creo que debemos descargar un poco a la educación formal de tantas cosas que le vamos poniendo encima y después quería hacer una reflexión en torno a los jóvenes a la juventud porque hablando con las comunidades pues muchas veces señalan este problema de la transmisión en una franja de edad determinada en los jóvenes que no hay transmisión generacional y yo creo que harían falta estudios una vez más reivindicamos que se haga investigación en muchos ámbitos pero claro para mí la época de la juventud pongamos entre los 15 y los 35 años hoy en día la cosa se va alargando pero es una época que bastante por naturaleza es un poco antisocial digamos va en contra precisamente de lo que es la tradición que han heredado en muchos casos entonces pretender que esa franja se haga heredera de la tradición que viene de décadas anteriores pues es pedir es pedir mucho sin embargo tengo la sensación pero insisto en que harían falta estudios más profundos y científicos de que si se ha plantado de algún modo la semilla en la época infantil en el seno familiar esa gente joven que aún no lo sabe pero dejará de ser joven cuando llegue a la edad adulta quizás aquella semilla la recuperará y aquel conocimiento que se le había transmitido le cambiará el chip ya porque ya no será antisocial sino que será lo social entonces bueno creo que es una cosa interesante y por último me gustaría que con permiso de la moderadora que Xavier Pedral nos explicara un poco el ejemplo de la fiafaya donde la transmisión curiosamente la fiafaya pasó de ser una cosa de gente adulta pasó un poco a a quedar reducida al ámbito escolar precisamente por una cuestión de cohesión y después volvió un poco a ser cosa de adultos un fenómeno que precisamente vincula lo de la transmisión con lo de la cohesión social bueno me pilla un poco a traición pero vamos con la fiafaya a ver la transmisión en el tema de la fiafaya la integración y la cohesión social tienen dos épocas muy marcadas primero en Cataluña pero en esta comarca en especial pues hubo una inmigración muy grande Bagá pasó de menos de mil habitantes antes de la guerra a dos mil seiscientos en el año sesenta y seis entonces había un problema de que las las nuevas las nuevas personas llegadas a la comunidad se integraran y la fiesta la fiesta pues hizo esta función tiene esta funcionalidad un maestro siempre en las comunidades de hecho los filósofos Jung lo recuerda siempre hay un recurso un recurso que mantiene vivas las esencias entonces hubo un maestro que se le ocurrió que las nuevas generaciones deberían integrarse a la fiesta y lo consiguió lo consiguió pues simplemente haciendo un concurso quien hace la falla más larga quien la le durará más rato como la mantendrá mejor etcétera y esto consiguió unas nuevas generaciones que se integraban lentamente a la comunidad al idioma a todo se integraran muy rápidamente a la fiesta esto también pasa con la patum la patum Mosena Rengó uno de sus estudiosos lo dice claramente tanto que tanto que cuesta la integración global de los nuevos de las nuevas gentes en cambio la patum la han entendido enseguida se han integrado enseguida esta sería una fase digamos de esta integración la segunda la segunda es que en este periodo la falla se convirtió en una fiesta digamos infantil en una fiesta donde al estar gobernada dirigida gestionada por la escuela pues los niños pensaban cuando sea mayor ya no lo hago en el año 2000 en el año 2000 hubo una reforma una de tantas reformas para intentar revitalizar la fiesta ir conseguir esta cohesión social en este caso de edad las generaciones anteriores ya se habían integrado la integración de edad quería decir que todos los adultos habían abandonado la fía falla habían abandonado esta fiesta entonces se hizo un meditado retorno a la autenticidad y se recuperó la bajada de fallas desde la montaña que se había perdido por la guerra civil se puso música porque la gente ya no cantaba se recuperó el baile porque como la sociedad avanza pues el baile antiguo que se había abandonado actualmente sería ridículo se hizo un baile de inspiración tradicional que tiene un éxito extraordinario y lo reflejo solo en dos números voy muy rápido perdónenme pero soy completamente consciente que no hay tiempo en el año 2000 bajaron 17 personas las fallas de la montaña y se quemaron 100 fallas en el pueblo de Vaga el año pasado se quemaron 800 fallas es un bosque de fallas es una fiesta absolutamente exitosa con todo compartiendo todo lo que otros compañeros han dicho antes me he sentido muy solidario con la explicación de las fallas del Sobrarbe además les conozco porque en las reuniones de Fallaire su alcalde suele venir siempre pues digamos que se recuperó se recuperó la cohesión social de edades todas las edades participan todas las edades están participando y ahora se están recuperando algunos aspectos de las fallas infantiles que se habían hecho también antes de la guerra quisiera decir más cosas pero creo que no me no me pertenece intervenir más en esta interpelación gracias muchas gracias por por contarnos cómo es la la FIA Fallaire es que un proyecto muy interesante de recuperación yo recuerdo que está abierto a participación del público o sea aquí lo interesante es que conversemos entre todos o sea que todo el que quiera sí Albert sí ahora sí yo quería añadir una cosa a lo que ha dicho Teti que como es muy humilde no lo dirá pero lo diré yo y que sirve no sólo para la Patum infantil sino por la Patum infantil fue en ese sentido pionera pero actualmente existen en Cataluña en Viva Franca del Penedés en Berges muchas representaciones infantiles de las fiestas que cumplen el mismo cometido que la Patum y es que seguramente si no la Patum infantil hubiésemos transmitido la fiesta como se ha hecho durante 5 o 6 siglos pero aquello importante creo yo de la Patum infantil aparte del juego que ha explicado yo es que desde que existe la Patum infantil la fiesta se transmite bien y eso es importante o sea yo voy a hacer una afirmación que puede ser discutible pero uno puede echar de vídeos ahí vimos algunos y los vídeos son una clara demostración nunca se había hecho tan bien la Patum no a infantil o a grande como se hace ahora ¿por qué? porque la gente aprendía por transmisión yo no tenía edad de entrar en la plaza le daban un empujón y andaba a llevar y si sabía más más y si sabía menos menos los niños que ahora yo ya pasé por la Patum infantil ya no soy tan niño o sea los adultos que ahora llevan a la Patum han ido mayormente a la Patum infantil y han aprendido los pasos exactos han aprendido a hacerlo bien cuando llegan a la Patum grande siguen haciéndolo bien porque lo aprendieron de pequeños no es me avanzo y a ver cómo va las cosas sino que se transmite es cierto pero sobre todo se transmite bien y pienso que eso es importante para el mantenimiento de la tradición y para que las cosas no vayan variando y se mantenga o que toca nada más por alusiones un momento muchas gracias Albert en eso tiene razón y también me toca pues hacer un poco de hincapié no tan solo en los que ahora mismo en las personas que ahora conformamos la Patum infantil que estamos abiertos desde el punto de vista también como asociación a todos se construye entre todos sino también a los que han venido antes como dice Albert esto ha costado ha sido difícil ha sido costoso desde el punto de vista de tiempo en cuanto a que antes los que hacían la Patum tampoco tenían como un sistema entonces entre todos hemos conseguido un sistema en el cual estamos todos de acuerdo y que es el que hacemos bien la Patum y es una suerte inmensa tanto él como la mayoría de personas que están haciendo la Patum que han pasado por la Patum infantil porque eso nos garantiza una calidad como dice él a la Patum grande a la Patum pero nos ayuda también a la Patum infantil a seguir buscando a seguir conociendo y las nuevas generaciones que también se van aplicando un poco a la organización de la Patum infantil vienen con una mentalidad de esto porque se ha hecho así toda la vida y no se ha cambiado pues intentamos también encontrar nuevas formas de entender o de ver la Patum cosas como un TikTok cosas como este caso que serán los métodos de tradición del futuro puede ser en muchos casos no me gusta ir a hacer el profeta en estas cosas pero si es importante y es saberte adaptar estamos tratando con niños que tienen el TikTok en las manos o sea como lo hacemos o sea como llegamos aquí pues oye pues mira si queréis hacer TikTok mira los pasos son estos probad de hacer un TikTok son ideas pero el reto de que lo hagan bien es importante el reto de transmitirlos bien también en este caso y tomamos un poco en este caso de relevo y vamos a aprender sobre eso pero pero si es así y es gracias a mucha gente que está trabajando durante muchos días en la Patum infantil y desde aquí agradecerlo evidentemente si me dejáis solo un comentario más rápido yo quería también pues destacar la importancia en muchos casos de las federaciones cuando hay manifestaciones culturales de este tipo que hay donde encontramos por ejemplo en toda Cataluña o en España diferentes como en las Cuellas Castelleras ¿no? integramos a 100 Cuellas Castelleras yo creo que la importancia de las federaciones de las coordinadoras es muy alta simplemente por el hecho de que bueno nosotros llevamos la coordinadora lleva 30 años trabajando y realmente al final tiene que hacer la función de garante de mantener los valores y mantener los mínimos de hecho nosotros cuando se hizo la declaración de patrimonio material se establecieron también unas bases de lo que era un Castell cómo se hace un Castell cuáles son los pisos mínimos etcétera y a partir de ahí marcamos una serie de bases después hay una federación detrás que se ocupa de mantener estos valores y también de hacer esa difusión o sea una de las principales funciones que tienen las federaciones normalmente de este tipo de manifestaciones es el hacer esta difusión de ahí que a partir de ahí mantengas una tradición y mantengas una tradición como estábamos diciendo con unas normas más o menos establecidas no que cada uno haga lo que quiera y como quiera sino que mantener las normas y difundir en el caso nuestro el FED Castellet a mí me gustaría retomar un poco lo que hemos estado antes hablando así de manera informal respecto al canto de la civilidad toda la dimensión que tiene como una buena práctica muy muy interesante para hablar de perspectivas incluyentes y de resignificación y de entender el carácter muchas veces poroso y contextual a nivel histórico sociopolítico que tiene el PCI en el caso de las perspectivas la perspectiva de género el papel de las mujeres etcétera bueno gracias por la pregunta la verdad es que es un tema muy interesante es un hilo que a lo mejor pues simplemente ha apuntado totalmente es decir la Sibila era un personaje femenino que en un momento dado bueno se masculiniza es decir eran hombres vestidos de mujer tal cual y si habéis visto si habéis fijado la foto del niño cantor de Valencia pues es un niño cantor vestido de mujer entonces eso tiene eso habla mucho de nosotros en general como sociedad es decir lo que pasó a partir del concilio Vaticano II que es el momento en que enteramos las mujeres en la liturgia se produce un cambio y ese cambio ha sido muy importante de hecho se están haciendo desde la inclusión en la lista de la UNESCO homenajes a lo que llamamos las Sibileras en femenino porque la mayoría ya han sido mujeres y es también ese símbolo como de la feminidad atávica pero realmente es un tema que a nivel formal es decir de la bibliografía que os he enseñado no se ha explorado todavía es decir la Sibila hasta hace 15-20 años estaba inscrita a un ámbito eclesiástico de formación musical pero ligado a las escolanías a los coros entonces un mundo que todavía todos esos temas cuestan mucho entonces sí que es es importante me ha leído la pregunta porque porque es un hilo al que del que hay que del que hay que tirar porque las Sibilas quedan personajes femeninos a los que se les ha dado una utilidad tal cual y creo que ahora sí que hay todo un movimiento de los homenajes de hecho las propias mujeres las niñas que han cantado y que siguen cantando la Sibila lo tienen ellas clarísimo que son un referente como de desde el momento en que pasa del hecho solamente religioso a que se va siendo un patrimonio y algún elemento cultural los referentes son más de tipo espiritual pero sí que está ahí como de una feminidad un pertenecer a algo que sí que es femenino y ese elemento está ahí pero es curioso como desde el punto de vista de los estudios se ha borrado poquito es más desde el punto de vista de la comunidad la verdad es que habéis introducido un tema muy interesante que al final también es una manera de cohesión social por supuesto porque es identitaria desde el punto de vista de la mujer entonces es otro de los tipos de cohesión que además mencionaba ayer Albert sí creo que tenemos otra pregunta sí soy Jordi García Petit director del parque natural del Cadimuxeró escasos 20 kilómetros de aquí además hermano de Luis yo quería hacer dos reflexiones orgulloso hermano al respecto una precisamente el tema de la cohesión volviendo a la Patum comentaba Sergi que los niños han jugado todos con figuras de Patum en la comarca tenemos dos fundaciones sociales una de ellas la Fundación Urizo es la que precisamente hace estas figuritas de Patum con la que todos los adultos de aquí en la comarca han jugado cuando eran niños por tanto y tenemos una segunda fundación que es la Fundación Lallar que hace una Patum para los miembros de la Fundación Lallar que son personas con discapacitación psíquica entonces realmente es un aspecto del patrimonio cultural y material de integración de estos colectivos de personas discapacitadas o con disfunciones digamos diversidad funcional que bueno habría que tener en cuenta porque realmente ayudan un poco a esta ocasión en estos colectivos tan especiales la segunda reflexión era un poco la importancia que ya lo ha apuntado un poco Luis de la inventaria de los patrimonios culturales y materiales en los espacios naturales protegidos en el sentido bueno en Cataluña en las estrategias de funcionamiento de los parques naturales y nacionales ya estamos introduciendo la necesidad de estos inventarios porque parte de este conocimiento ayuda a conocer el manejo de los recursos naturales que son tan importantes para hacerlos de una forma ordenada y para evitar esta pérdida de biodiversidad que dan importantes para todos y por tanto es un poco reivindicar la necesidad también de que a los espacios protegidos en todas partes incorporemos el inventario no solo del patrimonio natural sino del cultural material e inmaterial Muchas gracias por la intervención me sirve muy bien esta intervención para introducir un tema que ahora le cedo la palabra a Luis Pablo que es cómo podemos cómo puede ayudar toda esta cohesión social que estamos hablando desde los distintos puntos de vista a mitigar los riesgos y amenazas que a veces se nos hablan cuando hablamos de patrimonio inmaterial de viabilidad de descontextualización de teatralización y demás pero primero Luis Pablo había oído la palabra perdón no enhorabuena a las ponentes y los ponentes de esta mañana y la mesa va súper bien muy interesante quería por cierto subrayar me ha gustado mucho la presentación de Conchi el tema del lenguaje el tema del vocabulario ha sido una verdadera maravilla me he puesto a notar términos del vocabulario específico de vuestra manifestación cultural y estaba verdaderamente entusiasmado mira Ascla Planeta como como a plana petita planeta rollao tieda falla fallaire modolón brazao baldear campanas yo estaba alucinado es que es impresionante estamos trabajando con un material maravilloso pero bueno no quería ir ahí quería ir a otro sitio si lo vuelvo a encontrar por aquello de haber pasado la hoja quería ir a la transmisión y a lo mucho que tenemos todavía por hacer y que podemos hacer porque de hecho ya hay elementos sobre los que podemos trabajar incluso desarrollados desde otros segmentos de la actividad normativa de la práxis de las administraciones etc. Transmisión quería también citar en este sentido que Saida ha traído a colación una cita de Tim Curtis creo que decía algo así como que ya hemos pasado la adolescencia algo así yo creo que estamos todavía yo no sé desde el punto de vista normativo creo que estamos un poco balbuceando un poco y tener que debatir con Tim no sé bueno pero hay elementos que podemos aprovechar que ya están siendo desarrollados hemos de reconocer los que están ahí y hemos de sacarle partido y tomar la iniciativa el fuego el FOC ¿vale? es un tema absolutamente fascinante yo como valenciano ¿qué voy a decir eso? quiero decir fuego, pirotecnia boom vamos a ver es algo constitutivo de nuestro ser y que vamos nosotros sin una buena mascleta pues no no somos valencianos no estamos contentos he participado en una edición de uno de los simposis internacionales del FOC a la Mediterránea los simposis internacionales del fuego a la Mediterránea donde se debaten todo este tipo de cosas con pasión y con mucho conocimiento y se aprende mucho yo he aprendido ahí yo me di cuenta de una cosa mirad has hablado antes del tema del efecto que tiene estas regulaciones que nos llegan y tal pero igual tenemos que dar la vuelta a la perspectiva me explico y como técnico de la administración que soy allá voy real decreto 989 barra 2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería creo que es ese el que tenemos ahí que nos dice cosas dentro de él aparece una instrucción técnica complementaria número 18 manifestaciones festivas religiosas culturales y tradicionales mirad a priori esto parece una imposición dices dios mío esto que es no viene gente de fuera y nos dice tal yo me acuerdo en Valencia con las fallas ahora hay que sacarse un carnet para tirar petardos sea posible aquí toda la vida tirando petardos como queremos bueno veámoslo al revés esto es una aplicación del principio de excepción cultural si en Europa que es de donde emana toda esta normativa en el fondo alguien no se hubiera dado cuenta de que había que dedicar un capítulo específico a regular expresamente esto como exceptuado de las prohibiciones generales igual estaríamos hace años delante de un problema mucho más grave es que igual nos habrían prohibido directamente determinados usos entonces veámoslo como una oportunidad y es más pongámonos las pilas hablando coloquialmente démonos cuenta de que lo de la excepción cultural que los franceses desarrollaron para proteger su producción su industria cinematográfica y demás es de absoluta y necesaria aplicación al ámbito de la salvaguarda del patrimonio cultural e inmaterial trabajémoslo hagámoslo reconozcámoslo se llamamos proactivos imaginativos y yo creo que aquí la clave está en trabajar muy bien las declaraciones y los planes de salvaguarda de la mano de la comunidad que la comunidad identifique cuáles son los elementos que consideran irrenunciables e imprescindibles para ese desarrollo llámese auténtico o no de su fiesta o de cualquier otra manifestación cultural y establezcamos la conexión eso ya es una cosa más técnica pero establezcamos la conexión entre esas declaraciones y estos regímenes que regulan otros sectores del ordenamiento jurídico es factible vamos allá esto no puede estar más de acuerdo en este aspecto en cuanto a que sí nos ha servido muchísimo y estamos o sea realmente estamos trabajando en eso desde el minuto cero ya nos pusimos a formar CRS CRX que son los responsables expertos en utilización de pirotecnia y lo que hemos hecho también es un poco pionero que es un poco formación para niños que van a hacer la patuma en este aspecto hemos aprendido muchas cosas en el camino y creo que estamos preparados ya para hacer eso para ajustar un poco más la regulación y para seguir con esta función que insisto también y estoy de acuerdo contigo es muy buena porque ahora la concienciación y la manera que tenemos de salir a la Plaza Sanpera es muy diferente que antes de que pasase todo esto o sea la legislación ha sido buena y aquí estoy muy de acuerdo contigo pero ahora nos falta hacer el ajuste final yo quisiera añadir algo gracias Luis Pablo por lo que acabas de decir en lo que conciera la transhumancia que es parte de la ganadería extensiva la legislación hace sanitaria hace que se hagan exactamente las mismas pruebas de sanidad a los animales tabulados y a los animales que están libres y generalmente los animales que están libres son razas autóctonas que ya tienen una vacunación digamos automática de fortaleza contra las enfermedades más importantes por lo cual a veces le sale positivo a unas cabras o unas ovejas para brucelosis o la tuberculosis que son los dos digamos espantos cuando no lo son cuando están sanísimos por lo cual es muy importante también eso de la legislación de las excepciones que para los animales no estabulados se haga unos exámenes unos análisis de forma diferente porque ha pasado varias veces que han matado todo un rebaño de 400 ovejas o de 700 vacas a alguien le han hecho polvo y después ha demostrado que no eran positivas o sea entonces esas excepciones o esas cosas es algo muy muy importante y por favor para el plan de salvaguarda de la transhumancia por favor que quien sea que lo haga se tomen todas esas cosas en consideración gracias ¿Quiero? Sí quiero volver un poco al origen de la mesa redonda la cohesión porque estamos todo el rato hablando tengo la sensación de los mismos ámbitos sociales y el hermano Luis Petit ha mencionado el tema de las personas con discapacidades o capacidades diversas y creo que es súper interesante porque la mayoría de muestras y esto va un poco relacionado con lo que hablábamos ayer que son como muy limitadas a nivel de participación no incluyen estas personas explico una anécdota y a partir de aquí pues ya cada cual que saque sus conclusiones la anécdota voy a aportar mi opinión personal también en el mundo castellero se intentó crear una colla castellera solo con personas con discapacidad excepto la persona que la creó que era como el camp de colla que ya sabéis todos quién es estuvo un tiempo funcionando y hace un tiempo pues dejaron la actividad y ahora aquí mi opinión la mayoría de collas no la vieron como la colla y aquí Rubén pues se puede explayar un poco más porque la mayoría de collas ya cuentan con personas con capacidades diversas dentro de la propia colla entonces se entendía que crear una colla solo con personas así era excluyente y como este argumento se había pues verbalizado o puesto de manifiesto en alguna ocasión la persona de la colla pues se sentía como súper atacada y lo vivía desde una realidad súper distante a lo que nosotros entendemos los valores de los castells y la integración real pero que además tienen roles que tienen otras personas sin ninguna discapacidad o sea que no que no que no están como apartados o si los tenemos aquí para tenerlos entonces creo que es también una realidad interesante de la que no se habla mucho y creo que en la mayoría de casos evidentemente en algunas manifestaciones pues puede ser más complicada la participación y evidentemente también depende de la discapacidad pero que no se habla suficiente de este tipo de integración y nos centramos siempre en temas más culturales o incluso de procedencia y creo que es importante Muchas gracias por la intervención yo estoy totalmente de acuerdo con que una forma de integrar de generar precisamente esa integración no es crear grupos aparte sino dentro si no no integramos no sé si Rubén quieres añadir algo más sobre esta no realmente bueno Cristina ya ha dicho lo que teníamos que hacer realmente es lo que comentaba esta colla castillera desapareció hace poco simplemente por eso porque se creía que era una parte una parte excluyente realmente yo creo que cualquier colla castillera hoy en día integra miembros con diversidad funcional y como comenta Cristina son miembros activos y hacen lo mismo muchos de los casos que cualquier otra persona que no tenga esa diversidad funcional hablamos muchas veces también aparte la parte de integración de la mujer en los castells que ha sido algo también que hemos ido avanzando hay muchas collas que también que se crea este debate que hacen castells únicamente de mujeres para reivindicar y sí que es verdad que aquí pues hay situaciones en las que al final si excluimos es cuando encontramos en el problema siempre hay que potenciar evidentemente esa parte pero no nunca dejar de lado ninguna de las de las partes evidentemente bueno pues ahora como ya nos vamos quedando sin tiempo sí que quería que introdujésemos algún concepto más vinculado con la cohesión social y uno de ellos que lo ha dibujado Conchi en su intervención habla del concepto de ruralidad también hablaba Saida de lo rural lo popular bueno vamos a verlo desde el punto de vista de la identidad es decir de crear una nueva identidad vinculada al mundo rural sobre todo en unos procesos en momentos en los que estamos en que lo estamos viendo todos a mí no me gusta nada el concepto de España vaciada lo tengo que decir pero es cierto que bueno en mundos rurales como en realidades como las que nos ha contado Conchi oportunidades laborales hay menos al final vamos yendo a vivir a núcleos urbanos y eso cómo afecta nuestro patrimonio cómo afecta el patrimonio y cómo puede el patrimonio mitigar todos los efectos que pueda tener esa migración bueno pues es un tema que efectivamente creo que daría para hacer un encuentro solo sobre él yo por apuntar algunas ideas los que vivimos en zonas que están francamente despobladas creo que el sentimiento más más palpable durante las últimas décadas que podemos percibir que podemos percibir en las comunidades ha sido el de desilusión y desesperanza ese yo creo que es el sentimiento que bueno muchas veces también había resignación un sentimiento de resignación pero creo que bueno pues que es el sentimiento vigente el patrimonio y algunos otros elementos como el turismo al que pelamos ayer del que hablamos tan mal ayer en algunos momentos hay algunos elementos como eso como el reconocimiento de la importancia del patrimonio tan potente que tenemos en las zonas rurales que podría ser en torno al 80% del patrimonio de España se encuentra en las zonas rurales tan despobladas bueno pues el reconocimiento de la importancia de ese patrimonio así como pues eso convertirse estos territorios en destinos que son apreciados por los turistas que vienen que se gastan el dinero que tal bueno son una serie de elementos que claro que pueden ayudar no solo en ese desarrollo que Aida decía antes el desarrollo económico que no solo hay que centrarlo en ese sino sobre todo en 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 ese desarrollo social no solo por la mejora en la calidad de vida que supone que lleguen más ingresos y tal no en el desarrollo social en cuanto a cómo se sienten o cómo nos sentimos las personas que vivimos allí o sea nos sentimos mejor y nos estamos nos sentimos yo soy madre de dos niñas una de 16 y de 14 y no les veo ninguna desilusión ni ninguna desesperanza en el futuro yo no soy tan tan optimista como ellas pero procuro no quitarles la esperanza pero están muy ilusionadas ahora mismo las dos en sus planes que posiblemente dentro de cuatro cinco o seis años cambiarán pero las dos tienen sus planes van a salir fuera a estudiar obviamente porque allí no hay universidades tienen que desplazarse obligatoriamente a vivir a otro sitio para estudiar pero ellas en sus planes en su planificación de este momento está el estudiar el formarse y luego volver y ya tienen clarísimo lo que van a hacer no veo esa desilusión en la mayor parte de los jóvenes entonces creo que uno de los elementos importantes para entender ese cambio que ha habido ha sido esta revisión de la importancia del patrimonio es el cómo desde fuera se ha visto la importancia del patrimonio y desde dentro también se ha visto la importancia del patrimonio todo en ese conjunto con toda esta evolución del concepto de patrimonio que ha habido en las últimas décadas la legislación de patrimonio pero es que no solo es eso si coges todo el desarrollo legislativo que se ha hecho para promover medidas para disminuir la brecha urbano-rural en los últimos 15 años cualquier texto legal que cojas ves el patrimonio es que ocupa un lugar muy muy importante entonces creo que sí que tiene un papel fundamental que lo ha tenido que lo está teniendo y espero que en el futuro lo siga teniendo teniendo más un montón de manos ahora sí bueno muchas gracias al hilo de lo que estáis comentando quería bueno dentro de la subdirección en la que yo trabajo en el ministerio cooperación cultural con las comunidades autónomas llevamos trabajando en la línea de cultura y ruralidades ya hace casi 10 años hacemos el foro de cultura y ruralidades a los que a lo mejor alguno de vosotros habéis participado alguna vez el próximo de hecho se hará aquí en Cataluña será en Tortosa en junio y estamos terminando un estudio que esperamos que se presente antes de primavera sobre el impacto de la cultura en el medio rural con la Universidad de Zaragoza y lo quería traer a colación a raíz de lo que habláis sobre todo porque aparte de la parte de impacto socioeconómico hemos intentado también estudiar dos aspectos importantes que son el reputacional como el hecho de la cultura en las localidades y en las comunidades esa parte de valoración de identificación y como eso ha redundado positivamente en las comunidades y también el hecho del bienestar de como eso ha incidido en el bienestar de las personas que viven en esas comunidades en esas localidades en relación con sus bienes culturales ya sea patrimonio inmueble todo tipo de bienes culturales en su máxima amplio significado entonces bueno cuando lo presentemos que esperemos que sea ya os digo antes de primavera lo circularemos también a María y bueno para que os lo pueda pasar para que para que lo leáis y veáis si os interesa y si os agarra las conclusiones a las que se llegan son interesantes y válidas también y os invitamos también por supuesto al foro que será a principios de junio en Tortosa así que bueno pues nada más sí ahora yo siento discrepar a mí me gustaría hablar de esa realidad pero por lo menos en la parte en la que yo vivo que es el sur de Extremadura la realidad dicta bastante de lo que estamos hablando a mí me encantaría que la población local admitiera que el patrimonio puede ser un recurso y un espacio de cohesión pero el patrimonio no es el elemento digamos que articule nada lo que articula es tener trabajo y la mayoría de la gente joven no tiene trabajo y se va a otro sitio entonces es muy difícil sabemos que hay un ministerio de transición y retos demográficos sabemos que hay mucha literatura sobre temas de la España vaciada de despoblación pero la realidad la realidad de quienes viven en el mundo rural es que el patrimonio está años luz entre otras cosas porque muchos de los elementos que estamos hablando aquí ahora mismo no se contemplan como elementos patrimoniales hasta hace poco y todavía sigue pasando el pueblo que no tiene castillo no tiene patrimonio bueno esa es la realidad que tenemos y cuesta muchísimo trabajo argumentar otra cosa distinta y después respecto al tema del mundo festivo que es el que se articula un poco el encuentro a mí me gustaría que si no habéis tenido la oportunidad pues se leyeran los trabajos de Joan Prat o de Honorio Velasco porque la desaparición de muchas fiestas y vinculadas con la emigración no es en el siglo XXI son los años 50 los años 60 del siglo pasado que donde realmente hay un cambio estructural y pérdida y empobrecimiento de los ciclos festivos que tiene que ver también evidentemente porque con la mayoría de la gente que se va en la mayoría a buscar trabajo es la gente joven que es la que hace en muchos casos la fiesta por lo tanto están muy bien esos discursos y esa imagen idílica que a mí me encantaría también hacerla pero por la realidad que conozco discrepo bastante yo creo que son otras las realidades y ojalá el elemento patrimonial que puede ser elemento de cohesión social perfectamente claro que sí que puede ser un recurso también pero es que resulta que los grupos de desarrollo que todos conocemos de esos grupos de desarrollo que se hicieron en todas las comarcas de todo con subvención europea el primero de los objetivos es hacer inventarios de patrimonio ¿sabemos cuántos inventarios de patrimonio se han hecho en este país con los grupos de desarrollo rural? hay excepciones claro que las hay pero la mayoría de las comarcas porque lo primero que tienen que conocer para hacer cualquier estrategia es conocer qué es lo que tienes si no conoces lo que tienes bueno pues sí pues nos podemos aventurar a pensar en esto lo otro lo bonito ahora es cambio climático claro ahora vamos a mitigar todo el cambio climático y resulta que nos están llenando los campos de placas solares bueno es que esas son las realidades que tenemos sí pues Aniceto efectivamente igual tendría que haber empezado la presentación de hoy haciendo lo que suelo hacer que es poner siempre cinco minutos hablando del territorio en el que estamos en el que vivimos nosotros porque sí que os he dado el dato de que es un territorio del tamaño de Vizcaya con 7.500 habitantes pero no os he dicho que todo el territorio de Sobrarbe fue declarado Geoparque Mundial UNESCO Sobrarbe-Pirineos es decir que todo nuestro territorio tiene un reconocimiento de una figura UNESCO muy importante tampoco os he dicho que la reserva Ordesa-Viñemala en gran parte está en nuestro territorio que el Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido está íntegramente dentro de nuestro territorio que el Parque Natural de los Cañones y la Sierra de Guara y que el Parque Natural pues es Maladeta parcialmente están en nuestro territorio que tenemos un parque cultural que tenemos varios itinerarios culturales del Consejo de Europa y seguro que me dejo bueno y luego que dentro de con patrimonio inmaterial de la lista representativa tenemos las navatas el descenso timber rafting descenso fluvial de la madera tenemos ahora el tema de la transhumancia tenemos la piedra seca y tenemos realmente estamos en un territorio que ha sufrido una despoblación brutal que fue el único valle auscense pirenaico que se quedó sin pistas de esquí que por tanto no sufrió ese ese desarrollo urbanístico tampoco que no ha tenido industria entonces yo sí que te puedo decir que en nuestro caso después de unas décadas en las que ha sido todo marcharse todo tristeza y todo desilusión el patrimonio natural y cultural material e inmaterial ha sido un revulsivo total total pero efectivamente igual si hubiera explicado todo esto antes pues es un caso extrapolable a todos los territorios rurales de España pues pues no es un caso especial sí sí bueno yo quería comentar a lo mejor pues el caso contrario no y el caso contrario me sirve para decir que los contextos influyen es decir que el patrimonio cultural inmaterial así como siglas luego depende de cada manifestación y de cada lugar y no es lo mismo en los territorios que ahora llamamos la España vaciada que en la costa donde la realidad es completamente diferente pero la realidad y ese contexto socioeconómico y cultural sí que influye porque de hecho en los años 60 que es cuando se produce el éxodo hacia la costa es precisamente en la manifestación del canto de la Sibila cuando es otro periodo en el que se fijan los elementos de la misa del gallo no es casual el concilio vaticano segundo ya está el tema del turismo incipiente y en ese momento hay una necesidad de de poner un estándar ¿para qué? para diferenciarnos para tener un anclaje es decir el patrimonio como ancla en un lugar donde tenemos la sensación muchas veces o se tiene de invasión el patrimonio inmaterial te da aunque sea inmaterial te ancla al territorio o sea eso es es una visión contraria pero al final vamos allí mismo vamos a la cohesión social ¿no? y a las necesidades referentes pero me ha venido la idea con lo que Aniceto comentaba del momento en que hay ese éxodo rural es decir como las comunidades de acogida también necesitan un referente para diferenciarse y qué elemento más diferenciador que uno que precisamente en aquel momento nadie sabía porque no se había investigado todavía que el canto de la civilidad estaba también en Castilla y estaba también en toda la península ibérica por lo tanto es como somos diferentes somos únicos somos como una especie endémica bueno ahora hemos visto que no pero para el discurso de aquel momento ya iba bien sí bueno dos cosas primero el tema de la cohesión social por ejemplo en las fiestas de Les es bastante importante pues un poco pasa como con los castellers la fiesta son tres partes una de las partes es bajar un tronco de un abeto que tiene unos 11 metros de longitud que viene a pesar unos 1200 entre 1000 y 1500 kilos dependiendo del grosor entonces ese tronco hay que desplazarlo desde una punta del pueblo hasta la plaza donde luego se va a transformar en el aro la forma de bajarlo es la forma tradicional se baja pues a base de fuerza de la gente con unas barras que se pasan por debajo y se va haciendo paradas pero es bajarlo son pues tiene que ser un kilómetro que se va bajando para eso necesitamos a toda la gente que quiera ir cuanto más gente mejor en ese tramo primero solo eran los hombres los que lo hacían porque evidentemente son los que más fuerza tienen pero luego poco a poco pues han ido incorporando pues las mujeres y los niños con eso ya empiezan a introducirse en lo que es la fiesta luego el día 29 de junio que es el día que se planta este aro es lo mismo se sigue plantando pues de forma tradicional tirando con cuerdas y levantándolo por detrás con unas escaleras con lo cual también se necesita la fuerza de todo el pueblo allí pues también colaboran normalmente son ya la gente mayor los niños allí no colaboran tanto pero sí que es verdad que las mujeres también se han incorporado al hecho de tirar de las cuerdas o incluso ponerse debajo del tronco o sea del aro con las escaleras para ayudar a hacer fuerza aquí pues tenemos un caso pues de cohesión social y de reintegración o de integración de la mujer en la fiesta en ningún momento se puso ningún impedimento se ha hecho de forma natural y no se ha impuesto que la mujer tenga que estar sino que ha salido espontáneo y el hecho de que la fiesta ya desde pequeños pues se inicie o también pues bailan los niños bailan alrededor del aro una vez que está plantado o incluso el día 23 cuando se quema cuando se está quemando el aro pues los niños también bailan debajo del aro este el aro es un símbolo de identidad del pueblo de la gente lo tiene muy integrado ya desde pequeñito y sí que es verdad que cuando la gente se hace mayor o los jóvenes tienen que estudiar se tienen que estudiar fuera muchos se quedan fuera de la localidad para trabajar porque sí que es una zona turística tenemos las estaciones de esquí bueno tenemos una estación de esquí de Baqueira pero claro es muy turístico y al final pues la gente según que estudia o que quiere trabajar se tiene que ir del valle del valle de Arán pero sí que es verdad que con esta identidad que tenemos en el pueblo con el tema de la fiesta mayor y del aro cuando toca la fiesta los días de la fiesta ya os he dicho son tres partes unas en el mes de mayo y las otras dos son en junio toda esta juventud que se ha ido a estudiar fuera o ya gente mayor que sigue viviendo fuera de la localidad vienen para pasar las fiestas en el pueblo o sea eso es tiene muy interiorizado lo que es la fiesta del pueblo y es su símbolo de identidad siempre acuden para la fiesta pues para estar allí con lo cual el patrimonio está garantizado hay gente que viene el día 23 por la tarde y el 24 por la mañana se vuelven a ir y solo vienen para hacer la quema del aro y luego vuelven el día 29 y el 30 se vuelven a ir para estar para el momento de la quía del aro hacen esfuerzos realmente importantes pero porque lo tienen pues muy interiorizado lo que es lo que es la fiesta y bueno y lo que es el patrimonio cultural del pueblo ¿no? Estamos fuera de tiempo ya entonces Sergi quería comentar alguna cosa más y después tenemos que cerrar para poder concluir Yo como parte que soy de esta despoblación o sea yo estoy trabajando fuera de aquí evidentemente los fines de semana siempre que puedo vuelvo aquí es mi pueblo y es donde quiero estar es donde están mis padres donde han nacido mis hijos y de hecho es mi pueblo yo creo que hay maneras de hacerlo tenemos en cuenta que las tecnologías pueden ser un aliado muy grande para llegar a estos puntos o sea la flexibilidad laboral en este aspecto tiene mucho a decir el teletrabajo tiene muchísimo a decir yo creo que esto no depende tanto de nosotros depende también de la sensibilidad sensibilización de la empresa en cuanto a los ministerios también es importante que sea así y desde el punto de vista laboral que una flexibilidad suficiente como alguien que está que puede estudiar una carrera afuera evidentemente en Berga por desgracia no tenemos universidad pero pero que vaya a aprender afuera pueda volver aquí a trabajar porque ahora está claro no hace falta una presencialidad total como en la revolución industrial o sea no hace falta estar delante de la máquina viendo como va pasando la máquina podemos estar trabajando en sitios tan idílicos y tan fantásticos como este levantarte por la mañana y ver las montañas y a cabo de un momento estar hablando con alguien en Suiza y esto no es responsabilidad nuestra esto se deben de mover los ministerios se deben de mover la gente que realmente está mandando y está estableciendo las bases de una reforma laboral que tiene que llegar y aquí es donde volveremos otra vez al pueblo porque yo lo tengo claro si mis hijos pudiesen crecer en un sitio e ir a la universidad cerca de aquí o estar trabajando en una universidad a distancia no hay ningún sitio mejor que mi pueblo eso estaremos todos de acuerdo pues es un poco esta reflexión simplemente si me dejas dos segundos simplemente para acabar con el tema de las tradiciones antes has mencionado la colla de Castiel y el Ernest Alvendray muy vinculado a la figura de Paco Asals dejarme acabar con una frase que envió que envió Ernest Alvendray a la colla que pertenezco que es conserveo aquellas tradiciones que son la anima de nuestra tierra en Castiel no sería conservar esas tradiciones que son el alma de nuestra tierra yo creo que es una frase que ejemplifica totalmente esta parte de tradición identidad como elemento de cohesión social e integración dentro de nuestras culturas pues muchísimas gracias a todos los miembros de la mesa y a todos los miembros del público por la participación y por hacer de este encuentro tan interesante y ahora vamos a parar cinco minutos y suben las compañeras a concluir y a cerrar el encuentro muchas gracias aplausos